Vamos a hablar ahora de cuestiones internacionales. Sin duda la noticia del día tiene que ver con un divorcio histórico. El Brexit, porque formalmente el Reino Unido deja a la Unión Europea. Fueron años de cuestiones administrativas y tras casi 50 de estar integrándolo, hoy va a dar ese portazo. ¿Qué significa para el país? ¿Qué significa para la comunidad internacional? Bueno, de eso vamos a hablar con un especialista. Ahora le damos la bienvenida a la doctora Justina Sorondo Obando, quien es especialista en cuestiones internacionales. ¿Cómo le va, Justina? Muy bien, Marina. Un gusto tenerla de nuevo por acá. Muchas gracias. ¿Se le hizo largo enero? Un poquito, pues. Bueno, ustedes están de feria todavía. Se les va a poner largo a partir de la semana que viene. Sin ninguna duda, a partir del 3. Bueno, una excepción. Y lo decíamos, un día histórico el de hoy, ¿no? Sí. Una cuestión que lleva muchos años de trámites, que se ha llevado puestos a varios funcionarios y que va a romper con una historia de casi 50 años. Tal cual. En el día de hoy, la Unión Europea va a perder 66 millones de habitantes y casi el 15% de su Producto Brito Interno, en razón de que finalmente, después de tres años, desde el referéndum al que había llamado el primer ministro Cameron, por fin se logró la ley que determina hacer efectivo el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Que durante estos próximos 11 meses va a tener lugar un periodo de transición en el cual el Reino Unido va a tener que sentarse con la Unión Europea para ver si negocian nuevos acuerdos comerciales. Tenemos, hasta el 30 de junio va a tener el Reino Unido para pedir una extensión en ese plazo de transición y si decide no posponerlo, tiene entonces hasta el 31 de diciembre para llegar a un nuevo acuerdo comercial y ver cómo siguen las relaciones de ahora en más. Por más que ya está la ley que determina que se hace efectivo el Brexit, sigue habiendo un momento de incertidumbre, ¿verdad? Porque no se sabe aún a qué acuerdo se va a llegar. Si se llega a un nuevo acuerdo, a partir de enero del 2021 va a haber una nueva relación comercial con la Unión Europea y si no se llega a ningún acuerdo comercial, entonces va a ser simplemente una salida sin acuerdo comercial. ¿Cómo se viene gestando esta cuestión? ¿Por qué en particular el Reino Unido y no los otros 27 países? Bueno, yo creo que es dable notar que esta relación ha venido siendo anómalas desde el principio. Desde 1973, cuando se unió, no a la Unión Europea porque no existía como tal, sino como la Comunidad Económica Europea, desde ese momento el Reino Unido siempre fue un miembro anómalo. Recordemos, no adoptó el euro, no forma parte del espacio Schengen que justamente lo que hace es que haya una libre movilidad de personas y bienes dentro de ese espacio. Por lo cual tenía bastante control el Reino Unido respecto a esas cuestiones. La moneda es siendo la más importante. También desde Thatcher en adelante ha habido varias disrupciones en las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido en razón de que el Reino Unido siempre consideró o muchas veces ha considerado que salía perdiendo de este tipo de acuerdos comerciales. Es la segunda economía, era la segunda economía dentro de la Unión Europea. Claro, con el 15% del Producto Bruto. Claro, con el Producto Bruto. La relación desigual. Claro, aunque no era de los miembros fundantes. Claro que si podemos contar tantas cosas de este tema, porque por ejemplo en el referéndum del 2016 que agarró por sorpresa al primer ministro Cameron de ese momento, siéndole desfavorable, porque se votó por un pequeño margen del 2% a favor de la salida. Después hubo muchas críticas respecto a quién había votado, cuánta gente efectivamente había ido a votar, que había ido a la población mayor y no a la población que se vería más beneficiada de formar parte del euro, que es la parte joven de la población que tiende a emigrar más. Claro, claro. Con las ventajas que eso tiene en el aspecto laboral y académico. Pero sí sabemos que al Reino Unido nunca le gustó, no se sintió del todo cómodo en ese rol. Ya Churchill en el 44 le decía a De Gaulle que deben saber que si debemos elegir entre los mares abiertos y Europa, elegimos los mares abiertos. Y creo que esa idiosincrasia del país la hemos visto reflejada nuevamente acá. Hay un par de cuestiones que van a quedar por verse, como por ejemplo dentro del Reino Unido, qué rol o qué va a ocurrir ahora con Escocia, que tanto se opuso a la salida. Otros movimientos separatistas también, Justina, ¿no? Cómo termina impulsando y fomentando otros movimientos que vienen con esa idea también, ¿no? En el Reino Unido y en otras partes, pensemos en los vascos, por ejemplo, cómo va a terminar impactando. Pero el caso específico de Escocia, ¿qué puede generar esta salida formal? Y de momento, obviamente, va a haber un cambio en las relaciones comerciales, que puede ser que produzca una pérdida de relaciones comerciales. Claro que ya venimos con una incertidumbre de tres años, así que ciertamente esta ley ha sido vista como un alivio, aunque sea terminar con esta incertidumbre, tener estos 11 meses para llegar a un acuerdo comercial o no. Y ya a partir del día de hoy, el Reino Unido es libre de negociar con quien desee, sin tener que pasar por Bruselas. Sí, puede hacer un negocio comercial con Trump, si así lo desea. Yo creo que lo interesante es ver también cómo las relaciones dentro del Reino Unido, que tenemos que recordar que tenemos cuatro, asimismo, dentro de este Reino Unido, cuatro divisiones, es cómo va a ser con Irlanda, por ejemplo. Irlanda del Norte, que tiene una historia tan turbulenta con la República de Irlanda, y en virtud de este acuerdo con la Unión Europea, no hay una división física entre las dos Irlandas. Bueno, ahora entra el tema de habría que levantarlas o no. Se había propuesto no levantarlas. Recordemos el movimiento independentista que hubo ahí y años de conflictos armados. Esperemos que esto no sea revivado, porque dentro de la Unión Europea esto estaba dentro de todo controlado, había una libre movilidad. Sí, como que en el bloque se diluían esas diferencias y ahora que se individualiza puede que esas particularidades dentro del territorio, puertas adentro, vuelvan a aflorar. Claro. Es una cuestión con la que van a tener que hacer frente. Sin ningún lugar a dudas. Y para Argentina también va a plantear todo un desafío o quizás otro término de negociaciones, por ejemplo en el caso de la cuestión Malvinas y las negociaciones por la soberanía. Quizás esté planeando otro escenario. Todavía no han resuelto lo económico y cómo van a manejar lo administrativo, ni siquiera dentro del continente, pero digo, ¿es posible que para Argentina se plantea otra posibilidad? O al menos habría que pensarlo. Sí, yo creo que desde el primer momento, ya con Thatcher decíamos que, ella decía que está totalmente en contra de que la Unión Europea se convierta en un superestado. Razón por la cual todas las cuestiones de soberanía como esta, que sería como Malvinas, se mantenían siendo potestad única y exclusiva de cada uno de los estados. Creo que no vamos a ver tanto impacto en lo que es nuestra región, sí para los ciudadanos europeos, sin ningún lugar a dudas, ciudades, perdón, los países europeos y algunos otros países que tenían acuerdos comerciales específicos como Suiza, por ejemplo, donde sí se veían beneficiados con esta libre movilidad, con el tema de la visa y demás. A nosotros, en particular, creo que al menos de momento no lo vamos a ver como algo tan de cerca. Y se puede sumar la reivindicación de otros movimientos separatistas en otras partes del mundo. Sí, sí. Como consecuencia. Sí, yo creo que eso puede ser que lo veamos justo con Barcelona, que lo habíamos visto el año pasado, ¿verdad? Claro, Cataluña. Bueno, ¿cuándo se da formalmente la salida? Es en el día de hoy, pero estamos esperando un hecho, un hito, alguna cuestión que tiene que ver con lo protocolar. ¿Cómo es la jornada hoy en el Reino Unido? Bueno, ya tuvo lugar la sanción de la ley. Así que efectivamente ya hemos, ya ha tomado, ya tiene lugar el día de hoy. Es efectiva el Brexit el día de hoy, 31 de mayo. Desde la medianoche. Como decíamos, tenemos ahora 11 meses, el Reino Unido tiene 11 meses para alcanzar o no, ¿sí? Alcanzar o no un acuerdo comercial. Si lo acuerda, entonces la relación ya va a estar determinada, ¿cuál relación comercial va a tener? Pero lo importante destacar que después de tres años y pico de divorcio, como se define esto, es que la salida ya tuvo lugar. Ahora lo único que resta es si tienen un acuerdo comercial o no, como puede tener Argentina con Paraguay, como puede tener Argentina con un montón de otros países, ¿verdad? Pero la salida ya es efectiva a partir de hoy y Boris Johnson efectivamente ha cumplido, a pesar de todo, a pesar de haber disuelto perdón, el Parlamento y haber sido tan criticado. Claro. Sí, sí, o sea, yo creo que hay mucha gente que se ha resignado también, que sabiendo el resultado del referéndum, que ya no se podía volver atrás y ya estaba ese destino sellado, dijeron, bueno, tratemos de hacerlo lo mejor posible y después de un desgaste económico también, ya creo que hayan encontrado mucha gente con el caballo cansado, como quien dice. Bien, bueno, Justina, muchísimas gracias por visitarnos, por explicarnos de qué se trata esto que es noticia a nivel mundial y por supuesto le robamos la invitación para cuando quiera y pueda, vamos a continuar desentramando cuestiones internacionales acá en la mesa de Telediario Federal. Muchas gracias, Martina. Buen fin de semana. Bueno, ha venido Justina con la familia, como siempre, una familia muy grande y muy unida, desde muy temprano está con sus acompañantes en el estudio. Muchísimas gracias. Gracias.